Vámonos pa' la calle Que la rumba se formó fuera Tráiganse los timbales Que esto es pura gozadera Ay, yo no sé lo que pasó Todo el mundo loco tomando shots de patrón Una locura, hay mujeres españolas Están bien dominicanas Habían venezolanas, ecuatorianas Y muchas cubanas No, 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 no Que la pista no pa' de Moviendo la cadera Con la mano en la cabeza Vámonos pa' la calle Que la rumba se formó fuera Tú sabes Tráiganse los timbales Que esto es pura gozadera Let's go Oye, se juntaron los locos That's all Mafiaos Aldo The Master Mafiaos Sacó el esqueleto Llega los que saben de esto Nacinos unidos Tú sabes respeto Cómo te queda la maldita corta Ya no rompo un plato Ya se comporta Yo soy mafio Calentigo pa' la radio La canaria y el patio Esto es tu baldeño y capillao Háblame de party Háblame de fiesta Yo no entiendo otra vaina Que no se bailar hasta que amaneca Háblame de party Háblame de fiesta Yo no entiendo otra vaina Que no se bailar hasta que amaneca No, 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 no Que la pista no pare Hey, 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 hey Comiendo la cadera Oh, 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 oh Coge la mano en la cabeza Hey, 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 hey Vamos a dice Let's go Vámonos pa' la calle Que la rumba se formó fuera Tráiganse los timbales Que esto es pura gozadera Vámonos pa' la calle Que la rumba se formó fuera Tráiganse los timbales Que esto es pura gozadera Vamos a decir otra vez Háblame de party Háblame de fiesta Yo no entiendo otra vaina Que no se bailar hasta que amaneca Háblame de party Háblame de fiesta Yo no entiendo otra vaina Que no se bailar hasta que amaneca Oh, oh, oh Oye, se formó la fiesta Y es mundial, loco Y esto va Para todas las mujeres Que se sientan bellas Del mundo entero Roster Music Yo no entiendo otra vaina Yo no entiendo otra vaina Yo no entiendo otra vaina